Chaleón Chamaquita Quiero decirte Que aunque tú no me tomes en serio Tengo un corazón Que sufrí desvela por tus besos Quiero decirte Que te amo aunque no lo demuestro Es que tengo miedo De entregarme a ti por completo Me han hecho sufrir tanto Que quisiera creer que no es bueno El amor En él aún sigo creyendo Pa' que sepas te amo Con todas mis fuerzas Si algún día caigo Vuelvo y me levanto Te juro te amo Con todas mis fuerzas Si acaso estoy loco Es por ti mi negra Pa' que sepas te amo Con todas mis fuerzas Si algún día caigo Vuelvo y me levanto Te juro te amo Con todas mis fuerzas Si acaso estoy loco Si acaso estoy loco Es por ti mi negra Ay mi vida Ay mi vida Sin ti no es vida Sin ti no es vida Ay mi vida Sin ti no es vida Sin ti no es vida Ay mi vida Sin ti no es vida Sin ti no es vida ¡Gracias!